¿Señor, al término de esta elección, se olvidan todas las acusaciones o se pedirá que se investigue a cada partido con cada acusación? Se tiene que investigar, que se investigue, se precise y se aline en responsabilidades, porque se han dicho muchas barbaridades. Entonces, la gente se queda pensando, ah, ya se pusieron de acuerdo y ya borró ni cuenta, no, era nomás el pleito por el hueso, no. Cuando hay acusaciones, tiene que resolver la autoridad. Parejo, si a mí me están haciendo algún señalamiento, que la autoridad me requiera y se aclare, se precise bien, porque yo no puedo quedar ahí en duda de tanta difamación que surgieron en las últimas semanas. Entonces, que se aclare y se precise para todos. Eso tiene que ser muy contundente ahí la autoridad. ¡Gracias!